No, 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 no. ¿Por qué? Porque la salite es muy dañina para los equipos electrónicos y eléctricos. Y aparte tenía antes unos flotadores, en caso de que el volco tuviera que amarizar en el lago, tenía unos flotadores que le daban cierto tiempo a los minutos de las personas que iban ahí para poder desembarcarse y poder inflar la balsa salvavidas que tenían y esperar que lo rescataran. Este helicóptero estuvo activo hasta el año 2015-2014, actualmente ya no está en servicio, dejó de funcionar todavía creo que como con 30 horas de vuelo, pero porque se activaron las alarmas y pues con la aviónica a lo mejor uno ni juega y por seguridad de los pilotos quedó ya fuera de servicio y los tenemos aquí para que todos los que deseen subirse y tomarse fotografías y se sientan como Maverick, con el Tot Room, con el Tot Room, con el Tot Room. ¿Pueden subir? No hace que sea un helicóptero. Gracias, señor presidente. 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 Gracias, señor presidente.